¡Hora de Fanta! ¡Muy buena! ¡Guau! ¡Tu máquina de todas es genial, Wendy! Sí, es la mejor de la ciudad. ¡Ah! ¿Me podrías regalar la máquina? ¡Ah! ¡No, nunca! ¡Ajá! ¿Y si te doy muchos juguetes? Si me das juguetes geniales, lo voy a pensar. Ok, espera aquí. ¿Qué tal esto? ¡Guau! ¡Genial! La Coca-Cola gigante no está mal. Pero no está llena de coca. Perdón, aún no te daré la máquina. ¡Oh! Pero puedes tomar Coca-Cola. ¡Guau! ¡Tómala, Emma! ¡Gracias! ¡Asombroso! Te daré otro juguete para que me des la máquina de sodas. No tengo más juguetes geniales. ¡Ajá! Le compraré a Wendy un juguete nuevo. ¡Hola, tío! ¡Hola! ¿Qué necesitas, Emma? Necesito un juguete. ¡Genial! ¡Guau! A Wendy le gustará la máquina expendedora de Coca-Cola. Cinco dólares, por favor. Ok, aquí tienes. Gracias. Disfruta tu juguete. ¡Wendy, Wendy! ¿Qué te parece este? Ok, déjame ver. Trae muchas sodas. ¡Eso es genial! También puede darte Coca-Cola. Pero aún no te mereces ni máquina de sodas. ¡Aww! Intentaré buscarte un juguete nuevo. ¡Espera, Emma! Puedes tomar Sprite. Aquí tienes, Emma. ¡Gracias! Tu máquina de sodas es genial. Le pediría al tío Jason que te haga un juguete para que me des tu máquina de sodas. Ok, ¡suerte! ¡Tío Jason! ¿Puedes darme un juguete genial? ¿Un juguete genial? ¡Ah! Ahora, la decoración. ¡Guau! ¡Mira esto, Emma! ¡Ah! ¿Qué es eso, tío? Es una máquina de dulces. Puede darte dulces. ¡Ven a verla! ¡Guau! ¡A Wendy le va a gustar esto! ¡Gracias, tío! ¡No hay problema, Emma! ¿Qué tal esto, Wendy? Veamos si funciona. ¡Es un super juguete! ¿Puedo tener la máquina de sodas ahora? ¡Oh, no! ¡Pero ya te di muchos juguetes, Wendy! ¡Pero mi máquina de sodas es mejor! ¡No te la daré! ¡Wendy! ¡No deberías pedir juguetes! ¡Comparte con Emma! ¡Ok, tío! ¡Cool! ¡Bye, niñas! ¡Bye! ¿Ahora puedo tenerla? ¡No! ¡Esa es mi máquina! ¡Voy a tomar coca ahora! ¡Pero se lo prometiste al tío! ¡La verdad no me importa! ¡Vamos! ¡Por qué no funciona! ¡Yo puedo arreglarla si quieres, Wendy! ¡Ya casi termino! ¡Uf! ¡Está lista! ¡Pruébala! ¡Ok! ¡Wow! ¡Funciona! ¡Gracias, Emma! ¡No hay problema! ¡Ahora me voy! ¡Oye, Emma! ¡Compartiré la máquina de sodas! ¿En serio? Lo siento por haber sido mala contigo. ¡No hay problema! ¡Tomemos una soda ahora! ¡Tomaré coca! ¡Vamos! ¡Quiero spray! ¡Sí! ¡Salud, Emma! ¡Bye!